Así nos ha recibido el caso de Joel, miren las tortillitas recién hechas ahí por las primas de Joel. Y cuando mamá la de casa la llan, se lo van a hacer yo. Ahí aguantamos a mí. Hay que ser muy sinceros. Frijoles negros, ¿no? Sí, puro frijoles que da el gobierno. No le puede dar de atar. Todavía más, mira. Si quiere, ártense. Así es. Y si no, no, pues ustedes decidan así. Así es que así vamos a almorzar en este día. Así que aprovecha ahí para... Ah, de margen. Joel, ¿vos no vas a almorzar? ¿Vos no vas a almorzar aquí? Sí. Medita más. Una foto. Bueno, ya que nos dieron este comidito, ahora vamos a ir a ver a la Pozona. Como es invierno, todos los ríos dicen a crecer y la Pozona es lamentada. Es un río que... Sí, lo tengo en la foto. Que menciona... Quiero ver. Sale. Es un río que menciona... Quita esa, vos. Quita esto, vos. Sale. De hecho, ponete, pues. Es el chiruste. ¿El chiruste? No me digas, chiruste. Voy ya, sí. Ya estuvo, vamos. No, yo solo tomo en cámaras profesionales. ¿Por qué no te abrís? Ah, ¿por qué no traes el chico? Te iba a hacer la de Rosalía. ¿Por qué le podemos hacer montaje? La de Rosalía, te va a hacer. Esto es verano, no sé, mira. ¿Por qué, vos? ¿Por qué? Porque lo ves en invierno. Correcto, buena respuesta. Sí, cuando venimos la otra vez no había esa cantidad de años. Y así yo veo mucha falta de respeto del reto por hacerse, vos. No. Hay que ser muy feliz. Es porque, pues, yo, aparte de ser su patrona, su jefa, su líder, me consideran como una mamá o una hermana. Ah, no te respetara más. No, su hijo quiere chiche. Ya, le va a ir con usted. Tiene que funcionar para llantar. Hoy tiene que editar eso. Espéreme, a la hora que le voy a dar el chiche le voy a dar un c*** que no va a querer. Ay, otra vez. Vos viste a decir, la regaste, maná. La regaste, rega, hacha. Oye, las paletas, ve. Paletas, paletas. Hay dos por uno. Yo las compro, pidan lo que quieran. De un metro cuarenta. La pareja ahí. Miren, este, acá como es un terreno, son montañas prácticamente donde andamos ahorita. El transporte es escaso. Imagínense ahorita los muebles, un pica ahí lleva, este, lleva sillas, juegos de comedores. Cómprale, 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 barato, barato. Está lejos esta cosa. Está lejos. ¿De dónde crees que viene el señor? La poza. Está lejos. También. Está lejos. Ve, que te tienen los pies. Es que mira, me duelen los pies. Y me va a pasar igual que la vez pasada, que los zapatos siempre me dañan. Y yo, es que vas a correr todas las tardes. No, pero es que los zapatos me quedan algo apretado. Es que correr con caminar es distinto. Hija, los zapatos de tu lado son para correr. Stop. Stop. Buena. Pibe, quítate. La boluda. Boludo. El boludo, le señala el pibe que es bueno. Callate vos. Pues sí, sigue con la historia que iba contando. Callate. Ah, que iba contando. Sigue diciendo cosas. Sigue diciendo cosas. Mira. Ya empezó a poner multa ya. No, Beto, edito todo eso. Hoy te matronó. Y vos sos porque vos se irá con gente. Vaya, aquí ahorita mismo todo el que empieza a decir malas palabras. Bayuncada es para randa. Para randa. Ahora sí, ahora sí. Mira, oí lo que va diciendo. Y quién venía, mira. Y quién venía enseñando el boomer. Ajá, vos lo venías. No, con Bayuncada es malas palabras. Ah, eso no hay problema. Entonces señala el calzón. No puede enseñar el boxer. No mencione. Díganlo al revés. Sairboard. Sairboard. No. Todas las cosas quedan descartadas. Bay, ahora somos personas humildes ya. Ah, son personas santas. Que todavía no digan muchas cosas. Humilde que es diferente. Santa, ¿no? Bueno, vos santa no tenés nada. Santa Cruz. Es como que yo diría que vos sos virgen más. Oye, pues. Parrán, pues. Oye, pues estamos con los dos. Los dos, pues. Ponga. ¿Cuáles son los dos? Si yo no dije nada. Espera, espera. ¿Qué dices? Yo nada más dije. Es como que digamos que vos sos virgen. Porque vos no tenés nada de santa. Entonces yo no le he enseñado nada malo. ¿Sí o no? ¿Qué tal? Como que está tapado. Está así, ve. Sí, pero no mencioné. ¡Uy! No digas virgen. ¿Y qué tiene virgen María? Agua el consiguio. Pero con él no más allá. Decid. ¡Aleluya! ¡Fue viejito! ¡Cállate! ¡Mira él en pies! ¡Mira a ellos! ¡Mira! ¡Qué horror! ¡El sí, mira! Se está yendo por otro lado. ¡Ay! ¡A mí me encantaría, pero no puedo! ¡Pasen niños! ¡Pasen ustedes! ¡No! ¡Pasen ustedes! ¡Ah! Es que si se ponen ustedes, yo conozco, no suelo. ¿Me conocen? ¿No conocen mamá? Primero las damas. ¡Dale! ¡Perdón! ¡Andate yo! Yo paro para bajarles ustedes. ¡Ya! Cerrando estaba mirando. Me traigo por gusto al tío en el tío. ¡Dale Joel! ¡Ah! ¡Ah! ¡No cuesta la puerta! Lo más difícil. ¡Dale Gito! Mirá a ver. Esto me recuerda cuando fui a buscar a Nona. ¡Molidito, no! ¡Ah! ¡Qué periódico! ¿Me dio? Esto me recuerda cuando... Mirá a ver. ¡Fui al milpa con mi prima! Dijo este techo y Beto que nos han llenado con la comida este viernes, puedes dar un pedacito de pollo. Dios mío, una gran pechuga le metieron a este guiso. Pero no me llené a Beto, ¿tu culpa va a ser? Sí, sí, sí. Pues sí, el cumpleaños es la culpa. No, pero también para las servidoras. Dios mío, que lo vea la tía Flor, Dios mío, me va a buscar. No, pues sí, para las del comité. ¿Comité de festejo de la alcaldita? No, comité de salud, como que es un doctor. Maric. Por todo lejos. Ay, que bien de hacer, que bien de hacer. Vámonos aquí, aquí, aquí. Ahí está muy feo. No hombre, si está terrible, aquí. ¿Dónde está mejor? Aquí, hombre. Hasta ahora estaba en los piedras. Aquí me metí en el pantano. No, mejor vámonos aquí. Bien, sigan mi consejo. Yo allá arriba los perros. Nico, no se va aquí. Allá arriba. ¿Quién? Allá arriba, espero yo. ¿Aquí las vamos a esperar? Es que ando cansado y todo. Miren a aquellos que emburrelaron. Alguien, pero no quieren ir. Emburreo. No. No. Ahora arriba. Te lo desahe. Te lo desahe. Te lo desahe. Tengo un beso menos de aquí, ¿verdad? No. Pero lo desahe. Te lo desahe. Gracias. 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 Mis amigos, con esto hemos finalizado acá visitando a Joel. Si les llega mal olores a su casa pues el aire está contaminado de verdad. Así que gracias. Yo creo que me ando quitando los pelos. Los pelos de un ave. Así que gracias por habernos acompañado. Joel, vení para acá. Los perros aquí. Para los que también tenían dudas en alguna ocasión, no sé qué onda con Joel. Si o no, que vos tomaste la decisión de irte. Si, por si no lo sabía. Ahí les vamos a comentar un poco. Bueno, yo me vine porque, ay no. No era nada de él. Nada, no. Solamente me vine a ir. Contar la verdad que la Yancy te decía que hiciera la comida. No, la Yancy no me hacía nada. Que hiciera la limpieza. Eso a mí no me dolía. Que te daban verduras de comer. Eso sí, pero no es que por eso me vine. No, me vine porque, obvio, tenía que venir a ayudar a mi papi. No tenía quien le ayudara. Se había ido mi hermano. Y yo no tenía quien le ayudara. A ver dónde está, pero por ahí está. Y mi hermano, él es el único que ha quedado. Y yo. Así que para los que tienen dudas. Por eso fue. Acá tenemos... Si yo preguntarle que el papi no volverá a venir. No, se tiene que venir. Vaya por la luz. Yancy. Usted venga a ver si está. No, pero Yancy venga a otro día. Y la pasan a bañarlo. Vidiéramos seguido, pero es acá y está. No, en el verano sí. En diciembre. Salud, pues. Y ahora ya la conozco. Ella es una amiga bastante. La Wendy. Mami, no. Ya va a matar la voz. Gracias. Cuídense, portense bien. Gracias por todo. Andes de novia. No, te cuidas. Muchas gracias por todo. Ay, vuelvo a venir. No, uno nunca sabe. Siempre hay que dar los consejos. La experiencia. Habló de la experiencia. Habló de la experiencia. Dale a venir otra vez. Y te venga la brisa. Yo la traigo. Ah, bye. Delele salud, Amy. Porque hagan el video. Muchas gracias. Dele a usted, Daniela. Ah, salud. Salud, Lorena. Esa es bien bonita. Hayan salud. Hoy se va a ir para allá. Dios, por favor. Mi hija. Salud, Lorena. Salud, Lorena. A la Esperanzita. ¿Dale? ¿Dale? Ahí vamos a hablar nosotros. ¿Dale? Yo vaya. Salud. 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 Gracias por el muerto. Gracias a ustedes que viniera. Ahí vamos a llamar. Ahí se fue. Ahí nos va a borrar un pedacito para hacer para la próxima. No, no hay. De 1.030. Ya hay, pero de tumbados. Vaya. Vaya pues mucho gusto de conocerla. Que le vaya muy bien. Gracias. Vaya aprendió. Mira, a ver. Mira que está enferma. Pobre. Sí. ¿Cómo es su nombre? Francisca. Sí, pues si abrazo. Ah, pues sí. Salud, parancita.